Se nos fue el último de los hermanos Castro. Ay, sí, qué pena. Tuvo una brillante carrera. El pasado lunes 11 de septiembre, Benito Castro, a sus 77 años, nos dejó tras una lamentable caída de la que no pudo recuperarse. En una funeraria al sur de la Ciudad de México, su cuerpo estuvo siendo velado, mientras amigos, familiares y compañeros de la industria se reunieron para despedirse de este querido comediante. Estaba entero. Estaba entero, Benito. No, por no ofender a mis compañeros, diría que era el más entero. El productor Enrique Gou, gran amigo de Benito, compartió su conmoción. Estoy en shock. Fue una caída en su casa. No sé si sus perritos se le atravesaron o qué ocurrió. Tenía muchos proyectos de trabajo y estaba muy contento con todo ello. Tenía una gran vitalidad. La inseparable compañera de Benito en La Huereja y Algo Más, María Elena Saldaña, también estuvo presente y reveló. Es terrible. Íbamos a empezar un nuevo proyecto. Era una súper ilusión. Teníamos mucho cariño por él y hace seis meses comenzábamos a planear todo. También íbamos a hacer una película. Él fue a mi casa a comer. La vida me permitió estos últimos meses convivir con él. Visiblemente conmovida, su sobrina Daniela Castro rompió en llanto al llegar al funeral y dejó claro que antes de partir solucionaron sus diferencias. Es un momento muy complicado para toda la familia. Ya está junto con sus hermanos. Tantos recuerdos, tanto que compartimos. Él era un ser muy especial. Para mí es una pérdida muy significativa porque también acabo de perder a mi papá. El dolor también se hacía presente en su esposa Débora y una de sus hijas, quienes agradecieron las muestras de cariño y expresaron. Es un momento muy difícil, pero hay que despedir a nuestro Benito. Gracias por acompañarnos, por todo el cariño para él. A Benito siempre le hubiera gustado que lo recordáramos con amor. Personalidades como Carlos Bonavides, Libertad Palomo, Pepe Magaña, Lalo El Mimo y María Rebeca también asistieron al velorio. María Rebeca, visiblemente afectada, compartió sus sentimientos. Todos lo amábamos con su carácter maravilloso y explosivo. Tenía un gran sentido del humor. Él se va bien, feliz. Nadie se lo esperaba, pero no se fue triste, en cama, ni derrotado en su alma. Cabe mencionar que el cuerpo de Benito será enterrado este martes en el Panteón Jardín, donde también descansan los restos de sus padres. Es un adiós emotivo a un querido comediante que dejó un legado de risas y cariño en la industria del entretenimiento mexicano. Abrazamos con mucho cariño, con mucho respeto a su esposa Débora y a sus hijos y a toda su familia. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo agucharon a Yaritzi y su esencia en el Festival ARRE 2023. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.